El equipo de gobierno de la capital quiere mantener congelados los impuestos e incluso propone bonificaciones para algunos de ellos, como el IBI. En el documento de ordenanzas presentado esta mañana, plantea además suprimir la tasa por licencia de apertura como una medida para promover la actividad económica, especialmente en comercio y hostelería. De momento es una propuesta que el resto de partidos deberán estudiar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es miércoles 17 de octubre. Las cuentas municipales vuelven a ser asunto de portada en un día en el que se ha hablado de accidentes laborales. ¿Cómo podría trabajar si pierdo la vista o me quedo sin alguno de los dedos? Son consecuencias de accidentes que han experimentado hoy los alumnos del colegio de la capital Blasierra. Lo han hecho gracias a un programa que pone en marcha la Consejería de Empleo para la Prevención de Riesgos Laborales. Lo verán. Desde el 12 de octubre, las estaciones de servicio tienen la obligación de incorporar un nuevo etiquetado sobre los combustibles. De momento convivirán con los pictogramas habituales. Forman parte de una nueva normativa europea para hacer homogénea la identificación en todos los países miembros. Luego les mostramos su significado. Unidos frente a la pobreza. Así se han mostrado esta mañana los integrantes de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo. En esta campaña, para lograr que no haya familias con necesidades, piden a ciudadanos e instituciones que ayuden a los países que peor lo están pasando. En el capítulo deportivo, sabido es el éxito que tuvo la película, que sigue teniendo la película Campeones, en la que realizó, por cierto, un cameo Jordi Grimao. Pues bien, aquí tenemos en el San Cebrián nuestros particulares campeones que compartieron entrenamiento con algunos jugadores del Chocolate Strap. De nuevo la actualidad municipal exportada. Conocemos la propuesta de impuestos y precios públicos para 2019 que ha diseñado el equipo de gobierno de Alfonso Polanco para la capital. Se ha presentado esta mañana a medios de comunicación y también a los grupos de la oposición. Alfonso Polanco espera contar con el apoyo de Ciudadanos para sacarlos adelante, pero atenderá las peticiones del resto de informaciones políticas. Confía, por lo tanto, en un gran acuerdo. Hay una novedad. La rebaja de Libia en un 2%, aunque no es la única. Los impuestos se congelan y se dejará de recaudar unos 600.000 euros. El documento de ordenanzas municipales para 2019 propuesto por el equipo de gobierno de Alfonso Polanco se marca como reto prolongar la congelación de impuestos y tasas durante dos legislaturas consecutivas. Se ha consolidado la ciudad de Palencia como una ciudad, y lo habéis visto ya en los propios foros, barata para vivir porque existe baja presión fiscal. Congelar los impuestos y siempre que sea posible, y ahora mismo lo es, seguir rebajando tasas y tributos. Son las primeras ordenanzas que presenta el nuevo concejal de Hacienda, Sergio Lozano, y tienen como pilares la actividad económica, la recuperación del sector de la construcción y los servicios sociales. Hay una medida estrella que afecta a la mayoría. El IBI vuelve a bajar, lo hará en un 2%. Para todos aquellos inmuebles urbanos que tengan los recibos domiciliados. En estos momentos hay en torno a un 78% de recibos domiciliados y queremos alcanzar más del 90% de recibos domiciliados. Además, se suprime la tasa de licencias de apertura, se bonifica el IBI para actividades empresariales ubicadas en la zona BIC de la ciudad, se apuesta por la teleasistencia y se rebaja el impuesto de construcciones, instalaciones y obras para viviendas protegidas. Suben un 1,31% las piscinas climatizadas y el alquiler de pistas exteriores y campos de hierba artificial. Siendo una de las ciudades de capitales de provincia en la que más dinero por habitante gastamos desde la institución del ayuntamiento para que el deporte sea parte de la vida de todos los palentinos. Las rebajas propuestas supondrán que la recaudación de impuestos merme en 600.000 euros. Desde el equipo de gobierno recalcan que esta es solo una propuesta y que escucharán y aceptarán las alternativas constructivas de la oposición. Polanco espera el apoyo de Ciudadanos para lograr un gran acuerdo. Pues por cierto que el alcalde ha valorado también las exigencias que ayer puso sobre la mesa Ciudadanos de cara a la aprobación de los presupuestos. Asegura que se avanza en los acuerdos adoptados pero reconoce que el pacto será complicado. Como les hemos venido contando se avecina una prórroga. Las cosas se van haciendo, quedan cosas por hacer, fundamentalmente además en el área de desarrollo económico, cosas que es que hay que concretar, pero yo creo que si ellos son sensibles atenderán y aportarán en ese documento de presupuestos. Tampoco es normal que digan que no se van a sentar hasta que esté. Es decir, yo creo que según nosotros vayamos planteando cómo está la situación y según vayamos trabajando, pues evidentemente nos tendremos que sentar, nos tendremos que entender. ¿Se van a aprobar o no los presupuestos? Pues yo creo que entrando en la fase en la que estamos va a ser complejo. De inversiones de ciudad seguimos hablando. Ya se ha puesto en marcha el nuevo plan de asfaltado de 2018. Lo ha hecho en el barrio Paniguindas, pero es tan solo una de las 56 actuaciones planificadas. Obras presupuestadas en 800.000 euros tendrán una duración de un mes y tocará a todos los barrios de la ciudad. Su puesta en marcha ha sido posible gracias a los remanentes del pasado año. Y Ganemos ha anunciado que va a llevar al Pleno Ordinario del Ayuntamiento de este jueves una proposición para abrir un debate en torno a las pensiones. Una propuesta que han elaborado conjuntamente con la Coordinadora Palentina en Defensa del Sistema Público de Pensiones y que tiene el apoyo de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Ganemos quiere que los grupos del Ayuntamiento expongan públicamente su opinión sobre este asunto. Además piden su respaldo para potenciar la creación de empleo con el fin de garantizar unas pensiones dignas. Asimismo instarán a la retirada del Plan Europeo de las Pensiones Privadas. Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Por este motivo la Coordinadora de ONG para el Desarrollo ha salido a la calle aquí en Palencia. Recuerdan que hay países en los que las personas necesitadas no cuentan absolutamente con ninguna ayuda. Una realidad que han dado a conocer a través del manifiesto al que ha puesto voz la vicerrectora del campus de la Ayutera. Para acabar con las desigualdades han pedido la colaboración de todos. En estos países que están en vía de desarrollo es cierto que no tienen todavía ni las mínimas infraestructuras para poder ayudar o por lo menos intentar apaliar esa pobreza. Aquí en España sí tenemos instituciones, gracias también a no solamente públicas sino también privadas, que ayudan a los más necesitados. En estos países de vía de desarrollo no. En ese sentido, desde el Sindicato Comisiones Obreras denuncian una nueva realidad, los trabajadores en situación de pobreza por los bajos salarios. En Palencia al menos uno de cada cuatro asalariados tiene contrato temporal y en muchos casos se ven abocados a empleos a tiempo parcial. El sindicato pide reformas laborales y fiscales y defiende el incremento del salario mínimo. Casi el 50% y va creciendo el número de los parados que tenemos, son parados de más de 45 años y parados de larga duración. La cuarta parte de la población asalariada tiene contrato temporal. Además esos contratos temporales son a tiempo parcial, no deseado, muchos de ellos. Tenemos un serio problema con lo de la emigración de los jóvenes, puesto que esto supone un envejecimiento rápido de la población. Los jóvenes entre 16 y 29 años son el colectivo en el que más ha crecido la pobreza, un 10,5%. Necesitamos población en edad activa, en edad de trabajar, para que, lógicamente, en base a su trabajo, aporte a los sistemas públicos. Que estén poniendo el grito en el cielo porque se quiera subir el salario mínimo de expresión a los 900 euros y a 1000 euros en 2020, nos parece indecente, teniendo en cuenta que, aun con esa subida, estaríamos por debajo de la media de la eurozona. Hace cuatro días habéis firmado que el salario mínimo en convenio va a ser de 1000 euros. O una de dos, o no representan a nadie, o no nos podremos fiar de su palabra, puesto que ya esto nos viene a decir que piensan en cumplirlo. Formación en riesgos laborales para evitar sufrir un accidente en el futuro. Es la que reciben distintos alumnos de Castilla y León a través de un programa de la Consejería de Empleo. Hoy el consejero de la Rama ha visitado a los escolares del Colegio Valentino Blasierra, quienes han conocido jugando los posibles peligros. Una actividad enmarcada en la próxima celebración de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Trabajar con dos dedos menos, o incluso sin cuatro. Aquí tenemos a la compañera que todavía está, es complicado. Estos alumnos del Colegio Blasierra en Palencia están experimentando las consecuencias de un accidente laboral. Aprendan que en todo, cualquier tipo de actividad existen riesgos, que esos riesgos se pueden evitar. Y aunque lógicamente no tienen muy claro a qué se van a dedicar. Todavía no. No. Saben lo que es protegerse del peligro en algunas actividades deportivas y de ocio. Taekwondo. En las competiciones te ponen como escudo. Por ejemplo, en piragüismo, ¿qué es lo que os ponéis para intentar que no pase nada? Un chaleco salvavidas. Este programa escolar es una de las medidas que pone en marcha la Consejería de Empleo para concienciar a los futuros trabajadores. Para los actuales empleados es fundamental la labor de las empresas. Las empresas que más invierten en salud laboral y prevención de riesgos laborales son luego las que más se benefician en términos económicos, reduciendo o limitando el asentismo laboral, las indemnizaciones como consecuencia de los accidentes laborales. Durante 2018, la Junta de Castilla y León va a invertir 5,8 millones de euros en prevención de riesgos laborales. Cantidad en la que se incluye esta formación práctica, lo que se aprende jugando es difícil de olvidar. Y en Guardo han recibido la visita del consejero de Fomento, ya que su estación de autobuses ha experimentado una transformación integral tras obras de reforma que han financiado desde la Junta de Castilla y León. Se ha intervenido en la zona del Andén, donde han asfaltado la vía de paso de los autobuses y se han mejorado las dársenas. También se ha reformado el interior del edificio, donde está la zona de cafetería. Se han primado los criterios de accesibilidad y de eficiencia energética. La inversión ha sido de más de 140.000 euros y las obras se han ejecutado en tan solo tres meses. Sí que es relevante porque ha significado invertir 142.000 euros para dar accesibilidad, para dar eficiencia energética, comodidad y, por tanto, hacer una determinada autobuses digna como merecen los habitantes de Guardo. Bueno, pues hay otros asuntos que hoy queremos destacar, entre ellos las críticas del PSOE a la recién creada Comisión de Seguimiento de la Sanidad en el Medio Rural. Se lo contamos en nuestro capítulo de breves. Ricardo López volverá a participar en las primarias de Podemos para intentar formar parte de la lista electoral y volver a ser procurador en las Cortes de Castilla y León por Podemos por Palencia. López, con residencia en Guardo y muy implicado en los problemas de la montaña palentina, lleva ya cinco años vinculado al partido. La Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales y la Asociación Profesional de Autónomos de Palencia alertan de las consecuencias de la subida del salario mínimo interprofesional a los 900 euros. Auguran una contracción del empleo y un aumento de la economía sumergida. El documento de presupuestos no les convence y piden tranquilidad y certidumbre y no cambios de reglas que desestabilicen. El PSOE califica de burla, falacia y engendro a legal la Comisión de Seguimiento de la Sanidad Rural constituida recientemente entre Junta y Diputación. Consideran que está tapando su falta de ideas para resolver el problema de la sanidad rural con paripés. Los procuradores socialistas por Palencia han pedido en las Cortes explicaciones sobre las funciones de este órgano. Desde el 12 de octubre, los conductores que acudan a las estaciones de servicio a repostar se van a encontrar con un nuevo etiquetado. Identifica el tipo de combustible y es obligatorio en los 28 países miembros de la Unión Europea. Aunque en principio nos pueda parecer un quebradero de cabeza, no se alarmen, es más sencillo de lo que parece. Que no cunda el pánico. Todo sigue igual. Las estaciones de servicio seguirán teniendo las etiquetas de siempre. Las combinarán con las nuevas. Aunque son un total de 10 nuevos símbolos, hay que tener en cuenta tres aspectos. El círculo identifica la gasolina y va acompañado de la letra E. Indica el porcentaje de etanol del combustible. El cuadrado es el símbolo del diésel y la letra B señala el máximo de biodiésel que contiene. En cuanto al rombo, se refiere a los combustibles gaseosos. Normalmente suele ser en gasolinas, para que no haya confusión, el E5 y en diésel el B7. No tiene ninguna complicación. Para los conductores que hayan comprado un vehículo nuevo será más sencillo aún. Los coches modernos vienen directamente dentro de la placa en el tapón de llenado. Viene el máximo directamente que acepta directamente la proporción que acepta tanto o de etanol o biocombustible. El objetivo del etiquetado es homogeneizar los símbolos en toda la Unión Europea. Todo sigue igual. Los gasolios siguen marcando como gasolios. Las gasolinas siguen marcando como en el 95. Lo que pasa es que tenemos estas siglas nuevas, que es para cuando salgamos un poco fuera de España, que sepamos directamente lo que vamos a echar. En definitiva, si su coche usa gasolina 95, tendrá que repostar E5. En caso de echar gasolina 98, tendrá que repostar E10. Si su coche utiliza diésel, podrá elegir entre repostar B7 o B10. Bueno, pues hemos tomado nota. Y la Diputación impulsa la actividad cultural en la provincia con un amplio programa que llevará 75 actividades a las bibliotecas de los 22 municipios, que son los que integran la red provincial. Es el séptimo año que se pone en marcha, se van a desarrollar durante este último trimestre y va a suponer una inversión de 25.000 euros. En total, el programa se compone de 14 bloques temáticos que incluyen actividades como talleres de escritura creativa, música, veladas literarias o cuentacuentos. Así damos paso a la actualidad deportiva. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Comienzas hablando de baloncesto para acercarnos a un partido muy especial. Bueno, más que partido, un entrenamiento. Un entrenamiento, ahí les logró juntar Mario González a los componentes, algunos componentes del San Cebrián y algunos componentes del equipo más representativo de apariencia, el chocolate de estrapa. Y aquí en Palencia también tenemos campeones. Cuando Juan empezó en el baloncesto, Carlos todavía no había nacido, pero sus inicios fueron similares. Fútbol, empecé a jugar a fútbol. Como yo empecé a jugar a fútbol, pero como no me gustaba, al baloncesto me metí. Yo igual. Y hasta ahora. Para las personas con discapacidad intelectual, el deporte es mucho más que una competición o estar en forma. Se hace mantener relaciones con el resto de personas, tener amigos, conocer lugares, viajar. ¿Por qué te hiciste por el baloncesto? Porque me gusta mucho jugar y relacionarme con gente de otros centros. ¿Has hecho muchos amigos todos estos años? Sí, he hecho muchos. Muchísimo. Cuando estás tirando, estás tirando de izquierda a izquierda, pero cuando vas por bandeja, estás derecha, ¿no? Sí. Yo no sabía, estoy jugando baloncesto por casi 20 años y nunca lo vi ningún jugador que pueda hacer esto. Queremos mostrar que valamos para que los vean que somos... Hombre, hay que demostrarlo. Seguro que sí. Que podemos jugar. Con más gente. Claro, pues vale, te he visto aquí entrenarme conmigo y vale mucho. La Fundación Sanzebrián y el Chocolate Estrapa han compartido entrenamiento y conversaciones. Para todos será un preciado recuerdo. Y ya que hablamos de deporte discapacitado, vean y escuchen atentamente porque se van a asombrar. Hace seis años sufrió un grave accidente. En el andén de dueñas perdía su pierna derecha y un dedo de su mano izquierda. Desde ese día lleva una prótesis. Un monociclo le cambió la vida. Animado por su hermano, aprendió a andar en este artilugio tan empleado en el circo. Poco a poco fue desarrollando habilidades, hasta el punto de hacerse especialista en la modalidad de descenso de montaña, que requiere mucha habilidad y destreza. Su idea es tomar parte del próximo año en el europeo y dentro de dos en el mundial. Es una modalidad deportiva que no tiene federación ni apoyos, pero él se dedica a montar en monociclo por placer. Se trata del eldanense residente en la capital Pablo Martín, un ejemplo de superación, sin duda. La verdad que sí, es impresionante. Vamos ahora para acabar con el capítulo polideportivo. Derrota del filipense es ante la Universidad de Valladolid en la primera división femenina por 52-64. En un partido que se decidió en el último cuarto. Las colegiadas han fichado a una jugadora norteamericana, Joy Moore, que promete espectáculo. Fisiorrelax Palencia Rugby Club cayó ante el Belenos de Avilés en el duelo de imbatidos en la balastera por 0-48. El físico del cuadro asturiano fue determinante en este encuentro. Por su parte, el equipo femenino estuvo a punto de dar la sorpresa ante el BRAC de Valladolid, con el que acabó perdiendo por 15-22 y opciones de triunfo. Está abierta la adhesión para que la pista de baloncesto de Francisco Villi lleve el nombre de Rufino García, al que fuera presidente de la delegación valentina durante casi tres décadas. El pasado 20 de septiembre, el ayuntamiento abrió la propuesta para que esta instalación llevasse el nombre del carismático Chufi, fallecido el pasado mes de abril. El Palencia Fútbol Femenino cayó derrotado en casa del líder, el filial del Sampío X, por 2-0. Sin embargo, las palentinas ofrecieron una gran imagen y durante una gran parte del encuentro trataron de tú a tú a su rival. Y acabamos precisamente mencionando que los premios de deporte palentino han dado el pistoletazo de salida. A partir de hoy se pueden realizar las candidaturas y tendrá lugar el día 19 de diciembre, Teatro Principal. Y ya te puedo decir hasta quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? Pues esos cabosillos. Pues está claro este año, ¿no? Hasta mañana. Y de cara a mañana, cielo cubierto, podríamos tener que volver a sacar los paraguas. De cara al jueves podría volver la lluvia a la provincia, chubascos que vendrán acompañados de una bajada en las temperaturas. Así, en la zona norte, la máxima podría quedarse en los 15, aunque en algunos lugares, como Cervera de Pisuerga, alcanzará los 18 grados centígrados. Lluvias intensas durante toda la jornada, habrá que salir acompañado de un paraguas y mínimas que podrían bajar hasta los 8 grados. Cielo cubierto en la zona de la vega de Saldaña, aunque con posibilidad más escasa de que las precipitaciones hagan su aparición. Temperaturas que en este lugar oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 9 de mínima. Cielo cubierto también en Villada, Cisneros, San Cebrián de Campos, donde las temperaturas serán ligeramente más agradables, al menos las máximas, que podrían alcanzar los 20 grados, pero la mínima caerá en torno a los 9 o los 10. Día de nubes, día nublado también en la comarca del Cerrato, donde las temperaturas podrían alcanzar los 21 grados. Eso sí, las lluvias podrían hacer su aparición a lo largo del día. Las temperaturas mínimas caerán en torno a los 9 grados centígrados. En la capital, aunque amaneceremos con el cielo más o menos despejado, se irá cubriendo y podría haber chubascos débiles a lo largo de la tarde. Temperaturas que oscilarán entre los 21 grados centígrados y los 9. De cara a los próximos días, suben ligeramente las temperaturas máximas, pero se mantiene la mínima. Aguilar de Campos será la sede del tercer Congreso Nacional sobre Despoblación en el Medio Rural. Se celebrará los días 18 y 19 de octubre. Organizado por la Diputación Provincial de Palencia y la Federación Española de Municipios y Provincias, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. Hay tres nuevas embarcaciones de recreo que recorren el Canal de Castilla. El punto de salida es la localidad de Villaumbrales, en el Museo del Canal de Castilla, y el punto límite de trayecto se encuentra en Becerril de Campos. Las tres se pueden alquilar por horas sin necesidad de titulación. El objetivo es que los viajeros se conviertan durante unas horas en auténticos canaleros. Aprovecha tu visita a las ciudades del hombre y conoce la provincia. Disfruta de las rutas del Románico Palentino, del Camino de Santiago o del Canal de Castilla. Con esas propuestas les decimos hasta luego. Más información a partir de las 9. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!